Hoy me encuentro junto a Carlos, operario de Bioaguas, quien nos va a explicar todo el proceso en una planta de tratamiento de agua residual. ¡Acompáñennos! Paso número uno, pozo principal, donde llegan las aguas del hospital Hernando Moncaleano, Perdomo. Aquí se trata promedio de 280, 300 metros cúbicos diarios. Aquí hay dos bombas que la mandan directamente al reactor. El agua residual viaja por estos tubos hasta llegar al reactor. Aquí es donde se clasifica el agua y los residuos sólidos. Este es el tamiz rotativo. Ya allá pasa el agua. Acá al tanque rojo llegan lo que es los sólidos. El tercer paso ya es, sale el agua del tanque. Ya nos vamos hacia el DAF. Este es el recorrido que hace. Aquí en el calderín se le inyecta agua, agua y oxígeno, se mezcla. Aquí en la tubería, ella tiene todo este proceso para llegar al DAF. Aquí le inyectamos aire y ahí se le inyecta polímero. Y ya llega al tanque y ese es el proceso. Este es el cuarto de máquinas del cual aquí nos guiamos. Nosotros miramos el tablero, nos guiamos cuando hay alguna falla de algún motor, alguna válvula. Aquí miramos todo lo que pueda pasar. Y si todo está bien, pues todo funcionando, todo bien. Bueno, aquí es donde traemos las muestras, le tomamos los análisis, aquí le tomamos pH, le tomamos fósforo total, tomamos nitrógeno, tomamos oxígeno desuelto, demanda química de oxígeno, tomamos fenoles y el DBO. Y aquí tomamos las muestras y monitoreamos el agua, como entra y como sale, para que todo esté dentro del rango, para que todo esté funcionando, que todo el proceso esté saliendo bien. Porque si hay algo que no empiece a fallar, entonces está fallando el proceso. Muy buenas, buenos equipos. Esto fue todo. Si estás interesado en conocer más de los equipos que tenemos en nuestro portafolio para tratar agua residual, visita ya nuestra página web.